Apocalipsis Nuevamente papita caliente Despegue en tu cuerpo y en tu mente Si me subo así me hago que subes Bajo las temperaturas subes Pero deja que fluya Y que lo que sientes pa' mi no enfloya No dejes que tu se destruya Mi boca nunca descarta la tuya La santumela, la santumela Me sigue o no me sigue en toda vida